Bueno, y estando aquí en Guadalmina, visitando el Popachino, podemos olvidar del vis de la playa de Guadalmina, que es un referente, la Costa del Sol, porque hay un gran equipo de profesionales, una que cita gastronomía, y habéis visto qué vistas aquí al mar. Bueno, pues antes de que empiece a llenarse, vamos a saludar aquí al responsable, a don Rafael, que siempre, bueno, ya es muy conocido aquí en la costa, por todos los extranjeros que viene, y como encargado, pues siempre él tiene esa referencia con los medios, y siempre, bueno, pues está siempre igual, y bueno, nos atiende muy bien, muy bien, muy bien. Rafael, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, fíjate, si tú llevas años y años y años, y has visto de todo, habéis pasado por todas las etapas, de que el turismo, pues ha venido de unas nacionalidades, de otras, y bueno, y el público español también, los que vienen de Madrid, ¿no, Rafael? Y la verdad que sí, ahora en esta fecha, pues tenemos mucho público español, de un nivel adquisitivo bastante alto, y nada, aquí como cada año, disfrutando. Bueno, pero es que si disfrutáis aquí, que ya te veo yo a ti, que estás feliz, cada verano tienes una sonrisa más grande, y hay que ser los profesionales que disfrutéis con vuestro trabajo, ¿no? Pues sí, este trabajo es un poquito complicadillo, pero hay que hacerlo bonito, y si te gusta esta profesión, pues te puedes divertir. Bueno, la verdad es que todo, ¿no? La hostelería es un servicio completo de todo, pero también, claro, por supuesto, la carta, ¿no? Los platos que comprenden también esa carta, y que la gente repite, ¿no? Y hay platos estrellas, que nunca se pueden quitar, que eso es tan por excelencia. La verdad que sí, tenemos este año, bueno, tenemos los petos de lubina, petos de dorada, es petos de sardina, y hacemos nuestros arroces de verduras muy ricos, de marisco, la verdad que una cocina bastante buena. La verdad, esa amplia, la cocina del Mediterráneo, ¿no, Rafa? Sí, la verdad que sí, una cocina bastante buena, con un equipo de profesionales que tenemos en cocina bastante grande, y nada, todo muy bien. Si hablamos de extranjeros, ¿qué nacionalidades son las que más, aparte de los españoles, que tenéis todos los años, pero qué nacionalidades este año hay más tendencias, están más los alemanes, rusos, ¿cuál es...? Yo creo que tenemos un poquito de todo, tenemos un poquito de todo, también hay muchos italianos, hay franceses, ingleses, hay un poquito de todo, estamos variados. Bueno, ¿cómo se está dando el verano? ¿Todavía queda verano por delante? La verdad que es bastante bueno, cada año mejor. Pues de verdad, muchas gracias, Rafael, que eres de verdad una persona entrañable en la costa, y te queremos mucho también a ti como profesional, y a todo el equipo que formáis este Biz Club de la Playa de Guadalmina. Gracias. Gracias.